dentro de la tierra, pero ¿qué nos dicen los habitantes de Pajarito que han sido testigos de este fenómeno? Saludamos a Doña Gloria. Doña Gloria, buenos días. Usted ha estado pendiente de esto. ¿Cómo nos puede describir lo que viene ocurriendo? Muy buenos días. Sí, señor. Pues la verdad, nosotros ya hace como un mes hemos estado presenciando un fenómeno al pie de un árbol que existía. Un poco de humo, no sabíamos si era humo o vapor. En los momentos que hacía calor, así no estuviera lloviendo, miraba salir ese humo. Cuando terminaban unas lluvias, salía con más frecuencia. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar que escuchábamos en eso de mediodía sonar piedras, nos asomamos. El volcán se estaba viviendo hacia abajo, el deslizamiento de tierra. Y seguimos viendo paso a paso. En ese momento miramos cuando se desprendían unas blancas, la tierra, que salían bocaradas de una humarada hasta que llegaba al momento de arrancarse de ese árbol. Se vino hacia el río, mirando ese tono de humo de colores, blanco, de naranja, de humo negro. En este momento se desliza a la tierra a ratos. Sale humo, pero ya no igual en cantidad como ayer. ¿Verdad? Nosotros, los casinos majariteños, estamos un poco preocupados y queremos que hogar entes gubernamentales especialistas en estos temas para saber a ciencia cierta qué es o realmente poder ver si es tóxico, ya que este material está cayendo al río ocultiana. Doña Gloria, pero ¿qué olor expele este humo? ¿Tiene un olor a azufre? ¿Cómo suelen oler las emisiones volcánicas? Ayer cuando se desprendió el árbol y botón sumarada, sí dio un olor a azufre. Sí. Perdón, Doña Gloria, ¿un olor a qué? A azufre. A azufre. Un olor a azufre. ¿Y qué han dicho las autoridades locales? ¿Han expresado algo? ¿Les han prohibido acercarse al lugar? ¿Qué han dicho? La verdad, la verdad, por ahí hay un comunicado donde dicen que no es, parecer no es tóxico, pero tampoco nadie se acerca al lugar porque es un derrumbe en deslizamiento de tierra y el río pega a ese lado y el río en estos momentos está demasiado frondoso de agua. Entonces, pues solamente observamos de lejitos. En estos momentos no ha habido quien vaya a tomarse allá por el peligro, porque en estos momentos la verdad no sabemos qué va a suceder. Sí. Doña Gloria, ¿y esto está ubicado exactamente dónde? ¿Qué vereda es? ¿Está distante a qué distancia, valga la redundancia, del casco urbano de Pajarito? Esto está ubicado en la vereda de Monterrate. Estamos a… ¿Cuántos kilómetros ya está? Pajarito, si hay a Pajarito. Sí. Estamos como a dos kilómetros del casco urbano de Pajarito. Sí. ¿Cómo se llama la vereda, doña Gloria? Terrate. Sí. No, no, no logramos entenderle. ¿Cómo se llama la vereda? La vereda se llama vereda de Monterrate. Monterrate. La vereda de Monterrate en el municipio de Pajarito. Y este fenómeno, esta salida de humo de la montaña, ¿desde cuándo se está presentando? Nos dice que ya hoy amaneció un poquito más menguada la emisión de humo, pero ¿desde cuándo se ha venido registrando, doña Gloria? Que nosotros lo hayamos descubierto acá hace más o menos un mes. ¿Verdad? No sabemos si como no, no, o sea, no… No estábamos como muy precisos en lo que se miraba, pensábamos que era de pronto nubazón, pero ya sí que miramos a ciencia cierta que era de la tierra que salía ya hace un mes. Humo saliendo de la tierra, humo que huele a azufre, según nos indica doña Gloria, habitante de este sector de la vereda Monterrate del municipio de Pajarito. Hace un mes se presenta el fenómeno, hoy amaneció un poco más menguado, pero dicen ellos que pues nadie se ha interesado en este tema, un extraño fenómeno que algunos indican tendría relación con actividad volcánica, con actividad del centro de la tierra y que pues requiere un estudio, una evaluación por parte de especialistas. ¿Esto se ve desde la carretera, desde la vía del Cusiana, doña Gloria? Sí señor, se ve desde el puente del Orquídea, se ve desde el TR-87, se ve bien. Lo único que tengo entendido es que en el comunicado que mandó la alcaldía nos dicen que el día martes va a llegar gestión de riesgo y unas personas a verificar qué es lo que está sucediendo. Esperemos a ver qué ojalá nos den buena noticia. Un extraño fenómeno en las montañas, en las laderas del municipio de Pajarito, a unos dos kilómetros del casco urbano, vereda Monterrate, ha venido saliendo humo, una columna de humo espeso, un humo café, a veces blanco, a veces negro, que tiene un olor a azufre y que pues tiene inquietas a las comunidades de este sector aledaño a este terreno, que además recordemos es bastante inestable la conformación de los suelos de esta montaña. Doña Gloria, muchísimas gracias. Este es nuestro número, por favor, manténganos informados de cómo avanza este fenómeno. Ok, sí señor, a ustedes muchas gracias, Dios los bendiga y feliz día. Amén, igualmente doña Gloria, habitante de Pajarito. 739. ¿Qué es lo que se puede hacer?